Una vez, una señora viejita pensaba que mi novia estaba embarazada Y yo la verdad me asusté Porque dije yo entre mí Luego las señoras viejitas saben cosas Pero en realidad, ella pensó eso Porque estábamos en una fiesta de cumpleaños de mi abuelita Y luego llegó mi tía y le dijo a mi novia Hijita, ¿quieres una piña colada con alcohol? Pero ella le respondió No gracias, no puedo tomar eso ahorita Pero al lado estaba Doña Chinchita y dice Ay, vamos a esperar un nuevo bebé Hay que preparar el baby shower Pero en realidad, mi novia no podía tomar alcohol Porque había tomado un medicamento No porque estuviera embarazada Una vez, mi tío el Tortas casi se mocha el dedo medio Porque estaba en la chamba Y él trabaja en Pemex Entonces, había una prensa hidráulica que estaba filosa Que ocupaban para cortar pinches piedras Y estaba apagada Pero a mi tío se le ocurrió la genial idea De meter la mano en la prensa apagada Porque estaba platicando con sus cuates Y la puso para apoyarse Pero unos momentos después Su compa el venado se le ocurre prender la máquina Para seguir chambeando Sin darse cuenta que la mano de mi tío Estaba en esa cosa Y ya que estaba bajando Y empieza a sentir dolor mi tío Dice ¡Apágalo venado! ¡Apágalo! Y el venado bien asustado La apagó de volada Si no, le cortan el dedo completo a mi pobre tío Una vez, cuando iba a la secundaria Tenía un panita que le decíamos El Simba Porque su tío Mandó con chispirito a su papá Y es que el tío de Simba Estaba loco Porque una vez Llegó a un evento Donde habíamos bailado Y después que terminó Agarra y dice ¡Baila bien culero! ¡Un perro mocho! ¡Baila mejor que ustedes! Entonces la directora le dijo ¡Oiga señor! ¡Cálmese! Y que agarre el tío del Simba Y le tire una horchata Que tenía en la mano A la directora En la cara Y en toda la ropa Entonces al final Los de seguridad Lo encueraron Y lo tiraron a la calle Por ser un patán Una vez Cuando estaba de vacaciones Mi hermano y yo Nos metimos en un gran problema Con un gringo Porque estábamos hablando mal de él Enfrente de él Y decíamos cosas como Mira ese güey Tiene cara de hipopótamo Pero nosotros Estábamos tranquilos Porque pensábamos Que como lo estábamos diciendo En español No nos iba a entender Y en eso dice mi hermano Sí Su mamá debe ser Gloria la hipopótamo Pero en realidad No queríamos hacer sentir Mal a nadie Solo que estábamos Muy aburridos Y empezamos a decir tonterías Pero en eso Dice el supuesto gringo ¡Qué pedo! ¡Que se traen putos! Y a mi hermano a mí Se nos subió los huevos A la garganta Que casi los escupimos Por la boca Y al final Nos dimos cuenta Que era un gringo Que sabía español Y le pedimos perdón Y le compramos Un flotador Para la alberca Una vez Mi novia Había pensado Que se había desatado Una balacera Cuando estaba con ella En la plaza Pero en realidad Era que ese día Me comí unos frijoles Y luego Me tomé una malteada De vainilla Y me cayó Muy mal a la panza Entonces Estábamos ahí sentaditos Y en eso Empiezo con mi espectáculo De pedos Entonces veo como mi novia Me grita ¡Al suelo! ¡Al suelo! Y yo de ¿Por? Y de hecho Unas personas que estaban ahí Cerca de nosotros Se alejaron Porque ellos sí detectaron Que era una pedorrera insana Y agarra Y le digo Mi vida Es que me pedorrí Y agarra Y se queda ¡A la madre! Ya olí Traes una metralleta En el culo Si hubiera preferido Que fuera una balacera ¡No mames! ¡Qué acto! Una vez Un delincuente Estaba tratando De extorsionar A mi amigo Panchito Con una foto De su gancito Y le estaba pidiendo 5 mil pesos Porque ese güey Es muy hot Y simpático Todo el tiempo Con las mujeres Que se encuentra Entonces A veces Manda fotos De su miseria A las morritas Que según él Está conquistando Pero hay veces Que esas supuestas Morritas Ni siquiera Les conoce la cara Y las conoció Por internet Entonces Por eso Al sonso Lo extorsionaron Porque sus fotos Cayeron en manos Equivocadas Entonces El extorsionador Le dice Mándame 5 mil pesos Ahorita O subo tu foto Y Panchito Le respondió Solo tengo 50 pesos Entonces Al final Como me estaba Contando todo Me dio lástima Y lo ayudé A que el delincuente Lo dejara en paz Eso te pasa Por porra Una vez Mi tío Pensó Que estaba presenciando Un milagro de Dios Y hasta se encuante Porque yo tenía Como 4 años Y ya iba a ser Navidad Entonces Habían puesto El nacimiento Abajo de la escalera En casa de mi abuelita Pero yo de torpe Fui Y me caí En la paja Del nacimiento Ya hecho Entonces Se escuchó Un putazo Por toda la casa Que hasta mi tío Dijo ¿Quién se partió Su madre? Pero ya que va a ver A la sala Vio Como algo En el nacimiento Se estaba moviendo Y era un niño chiquito Pero no se me veía La cara Porque me la tapaba La paja Entonces mi tío Se hincó Y empezó a rezar Pero luego Me quité la paja De la cara Y me vio Y pegó Un grito del susto Porque pensó Que yo era el niño dios Pero no Yo era el niño torpe Una vez Mi amigo El chuleta Y yo Rompimos un perfume De su mamá De 10 mil pesos Porque él Me había invitado A su casa Para jugar a la play Pero cuando nos aburrimos Nos pusimos a jugar Con las nerfs En toda su casa Pero en eso El chuleta Se tropezó Con el tocador De su mamá Y le tiró El perfume Que creo que se llamaba Bacarat En toda la alfombra Porque se destapó Entonces Para que no lo regañaran Le dije Pero obvio Se dieron cuenta Porque todo el cuarto Se llenó de olor A perfume Y el perfume Pues ya no olía nada Y al final Al pobre lo castigaron Tres meses Sin jugar a la play FF Una vez Me di cuenta Que a mi papá Mata las cucarachas Con la mano Y no le importa Ni le da asco Porque yo antes Le tenía miedo Y asco a las cucarachas Y en la actualidad Igual Pero un día Cuando tenía 7 años Estaba en mi cuarto Viendo una película Y me aparece Una pinche cucaracha Y grito Papá Ayuda Y llega mi papá Ve la cucaracha En la pared Y dice Picho Pam Y le da un manotazo En la pared Que hasta desapareció La cucaracha Y entonces Veo que se limpia En el pantalón Y le digo No te vas a lavar Las manos pa Y me dice No El macho Una vez Mi amigo El chupón Se comió Una garrapata De un perro Sucio De la calle Porque ese wey Se atrevía A todo lo que le decías Literalmente Entonces Un día Estábamos reunidos Ahí En la calle Con los demás panas Pero en eso Vemos un perro Todo sucio Y le decimos Chupón A ver si te atreves A todo Chingate una garrapata De ese perrito Y agarre El loco insano Y sin decir Ni una palabra Va para su casa Por un jamón Para atraer al perrito Y luego Volvió Se lo dio al perrito Y le quitó la garrapata Entonces agarre Y dice Provechito Neta Ese wey Está vivo Por obra del Espíritu Santo Estoy tremendo Soy muy loco Estoy tremendo Una vez A mi abuelo Lo chocó un camión Y para vengarse Bajó su bate de béisbol Y le empezó A pegar unos batazos Bien insanos Al camión Porque estaba yendo A comprar Unas mojarras fritas Pero el camión No se dio cuenta Y se pasó el alto Entonces Golpeó el carro De mi abuelo Pero mi abuelito Sin pensarlo dos veces Bien encabronado Abrió la cajuela Agarró su bat Y empezó a pegarle Al camión Pero le hizo El triple O el cuádruple De daño Más del que le habían Hecho a su carro Porque a él Solo se le rayó Un poquito la pintura Y el camión Se aboyó completamente La verdad No se como ha vivido Tanto mi abuelito Una vez El chango Que era un amigo De mi hermano Tiró la portería De la escuela Y al final Se echó a correr Para que no lo regañaran Y terminaron Mandándole reporte A mi pobre hermano Porque ese amigo Cuando no estaban Los maestros Se trepaba encima De todo Que hasta parecía King Kong Porque un día Se trepó en el techo De la escuela Y casi se cae De un cuarto piso Pero ese día Que tiró la portería Estaban jugando fútbol Y como perdió Se subió a la portería Y el güey Está bien pesado Y la tiró Entonces escuchó Un madrazo En toda la escuela Que hasta sonó eco Y mientras el chango Se iba corriendo Mi hermano Se quedó así Enfrente de la portería Y que llega un maestro Lo ve ahí parado Y le dice A la dirección niño Eh dao baya Bile adicto Nahkúyot fóru Mama ama Kúmina Mama ama Kúmina Mama ama Kúmina Mama ama Kúmina